¿Qué es la relación entre la vida y la vida y la vida? ¿Qué es la relación entre la vida y la vida y la vida y la vida y la vida? Nos ha sorprendido a todos y se han tenido que construir formas de contener y apoyar. Es claro que este aislamiento es una de las medidas de cuidado de nosotros, de los otros, pero también es una oportunidad para que podamos entender también cuando esto pase, porque estamos en el durante, cuando podamos reflexionar sobre los ejes de lo que esto implica, en lo político, en lo económico, en la salud, en el apoyo psicosocial que hoy estamos tratando de ofrecerte. Hoy te sugerimos que en la distancia social no te agiles, que te contactes y que seas no solamente alguien que controla, que alguien pueda cumplir un espacio determinado, digamos, por la política, de cuidarnos en el aislamiento social preventivo, sino de escuchar que dentro del contexto de tu barrio también hay otros, también hay otras que te necesitan y que vos podés acercarte de alguna manera a ellos, aunque sea de manera remota, por el teléfono o intentando fijarte quién está al lado tuyo. ¡Gracias!